Ops, tomamos una caelia. Valeu. Hola. Vengo para renovar el uso del pasto comunal. ¿Tiene cita previa? No. Pues venga cuando tenga cita. ¿Y dónde consigo la cita? Aquí. Ah, pero no me puede hacer el trámite ya que estoy aquí. He venido desde la aldea. No. ¿Por qué? Porque no tiene cita previa. Hola. Tengo cita para renovar el uso del pasto comunal. Ah. Es mi compañero el que se encarga de esta gestión. Pues usted, trámíteme la renovación del uso del pasto, por favor. ¿Tiene cita previa? Uf, menos mal. No es real. ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! Gracias.